Para los legisladores, presentes en la erradicación del documento ante la Secretaría del Senado, el proyecto de ley que moderniza el sector TIC es un apoyo para la inversión tecnológica en el país. Consideramos de suma importancia este proyecto para el desarrollo del país, para el crecimiento económico. La tecnología va a ser este instrumento que posibilitará cambiarle la vida a los colombianos. Lo haremos un instrumento no solo de desarrollo económico, de desarrollo en favor de las estrategias de seguridad, que son una de las grandes preocupaciones que tenemos los colombianos, especialmente en las grandes ciudades. Lo que se busca con este proyecto, radicado por la ministra Silvia Constaín, es estar a la vanguardia en lo que tiene que ver con reglamentación, normatividad en telecomunicaciones en el mundo. Colombia, desafortunadamente, tiene unos rezagos en infraestructura de telecomunicaciones y lo que queremos realmente es estar a la vanguardia, que cada vez estemos más compitiendo con estos otros países que están muy bien por encima del nivel en temas de comunicaciones. Celebramos que la ministra haya presentado este proyecto de ley que moderniza el sector, como se me lo ha dicho, en el país, que va a permitir la conectividad en todas las regiones del país, porque aquí vemos una brecha muy grande entre unos municipios, unas localidades y otras que ya van muy adelantadas, pero hay otros que ni siquiera tienen el acceso a las comunicaciones. Para los legisladores, presentes en la radicación del documento ante la Secretaría del Senado, el proyecto de ley que moderniza el sector TIC es un apoyo para la inversión tecnológica en el país. Es un proyecto muy importante primero porque estamos haciendo lo que el presidente Duque habló en su gobierno de digitalizar a todo un país y es importante también para todas las regiones alejadas de nuestra nación donde no hay cobertura, donde no hay conectividad. Entonces, felicitar a nuestra ministra de las TIC por este proyecto tan importante para el desarrollo de todas las regiones de nuestro país. Queremos que esa otra Colombia llegue la tecnología, que ese instrumento tecnológico sea un instrumento no solo de formación, sino un instrumento que le posibilite cambiar la vida a todos y cada uno de los colombianos. El reto que se viene es conectar a todo el país, apropiar estas tecnologías, que todos los colombianos usemos el internet para mejorar nuestra vida, para hacer la vida más fácil y de esta forma estamos aportándole a reducir la pobreza, a generar más empleo y a hacer un país más productivo y más competitivo. Para la ministra TIC, Silvia Costaíne, el apoyo de los congresistas en este proyecto de ley es fundamental para la reactivación económica del país. Vamos a cerrar las brechas digitales que hoy existen y imposible tener un equipo más comprometido y con el cual tengo toda la ilusión de trabajar por lograr la mejor ley que los colombianos merecen o merecen. Muchas gracias, de verdad. El proyecto de ley de modernización del sector TIC será debatido en el Congreso para luego pasar a la sanción presidencial y convertirse en ley de la República. ¡Gracias!